Todo lo que tiene demuestra pa' que lo da Morriendo mis labios peras Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Dejalo atrás, estás conmigo Morriendo mis labios peras Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar If you love me, let me hear you Say one day, say one day I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say one day, say one day If you love me, let me hear you Morriendo mis labios peras